El incremento a la factura eléctrica anunciado por el gobierno ha sido tergiversado, según explicó esta mañana el gobernador René Ramos, asegurando que el pueblo salvadoreño no tendrá mayores inconvenientes, ya que el 70% de la población no se verá afectada, pues recibe un subsidio. Nuestro gobierno sin duda habrá hecho un análisis concienzudo, propositivo, con una visión de mejorar, si se quiere, en el futuro el aseguramiento de la inversión energética en el país, con el propósito de mantener estable, si se quiere, el nivel de afectación al consumo de nuestra población, también garantizando a los grandes industriales que puedan contar con suficiente apoyo energético para poder desarrollar sus actividades. El representante del presidente en este departamento sostuvo, además, que este tipo de acciones del Ejecutivo no tienen como objetivo dañar a la economía del país, sino todo lo contrario. Al final, con el concurso de todos los actores, habrá una resolución que será mantener en firme lo que se ha expresado de un 13%, o podría ser modificado, esto habrá que verlo. Lo que entendemos nosotros y que es el propósito de nuestro gobierno es no afectar a ese casi 70% de la población consumidora que goza del subsidio que nuestro gobierno está tratando de garantizarle con estos ajustes que se están proponiendo. El decreto ejecutivo fue anunciado por el presidente Sánchez Serén, aunque las reacciones negativas han sido mayoría, resta esperar que se aclaren los procesos para hacer efectivo este incremento y además conocer a qué se destinarán estos fondos. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.